Madre Que abandonan sus hijos No tienen conciencia Ni tampoco corazón Por darse buenos placeres Abandonan sus hijos Frutos de su corazón Madre Ese es un pecado El que están cometiendo Y hay que darles cuenta a Dios Ellos necesitan Del cariño Y el calor materno Que se les debe dar Porque esos Niños inocentes No tienen la culpa De su fatalidad Por darte gustos No abandones tus hijos Pues algún día Madre Vendrá tu castigo Y cuando te encuentres vieja Que nadie te quiera ya Los hijos que abandonaste A tu lado no estarás Por darte gustos No abandones tus hijos Pues algún día Madre Vendrá tu castigo Mi madre me abandonó Cuando me hacía la querida Sufrí como nadie sufre Que mala suerte la mía Por darte gustos No abandones tus hijos Pues algún día Madre Vendrá tu castigo El cariño El cariño para un hijo No se le debe negar Pues en el mañana Ellos Son quienes te van a ayudar No se le debe negar 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 Música Ay, en el cielo serás castigada por lo que tú has cometido No tiene conciencia ni corazón, madre que abandona a mi yo Cuando tú te encuentres vieja, sola estarás y sin cariño Música Ay, mi madre me abandonó, cuando pequeño y mucho yo he sufrido Música Pero no le niegues el cariño, ay, no le niegues el cariño, mi hijo Música Música No tiene conciencia ni corazón, madre que abandona a mi yo Música 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 Y ahora recordando las tablas de Panamá Música Música En el campo yo nací y de eso vivo contento, trabajo de sol a sol Soy guajiro y no lo niego Ay, qué feliz me siento yo, es el guajiro Ay, qué feliz me siento yo, es el guajiro Música 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 Yo vengo de la montaña, de donde canta el sinfonte Te juro que estoy del monte y allí tengo mi cabaña Ay, qué feliz me siento yo, es el guajiro Ay, qué feliz me siento yo, es el guajiro En el batey donde vivo Tengo una vaca y un buey, una gallina y un perro Mira, y allí es que está mi batey Música Y acuérdate que se puede sacar el guajiro del campo Pero el campo del bajiro Que va Música 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 Guajiro de moncia adentro, yo soy del campo y no me arrepiento En mi hamaca yo me acuesto a descansar cuando de trabajo lleno Guajiro de moncia adentro, yo soy del campo y no me arrepiento En el batey de mi casa, tengo una vaca, un caballo y un perro Guajiro de moncia adentro, yo soy del campo y no me arrepiento Alcón del cuatro y el cuiro, caballero es que yo duermo Guajiro de moncia adentro, yo soy del campo y no me arrepiento Yo vengo de la montaña, soy guajiro y no lo niego Música Hey, it's the end of the line Feel like I'm losing time Got a mountain to climb Hey, it's been great, it's been fun If we should meet again Let's remember the good times Let the story end Let's remember only the good times Let the story end Let's remember only the good times Let the story end Let's remember only the good times Let the story end Let's remember only the good times ¡Suscríbete al canal! 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 La vida Tiene tantos ¡Suscríbete al canal! Este amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!